Muy bien, vamos a comenzar. Hola a todos y todas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio de videoconferencia. Vamos a tratar de hacerlo lo más ligero y entretenido que podamos. Confío en que los que están participando en este momento en la videoconferencia hayan visto previamente el video que les compartimos en el que Gabriel Brenner nos hablaba de esos emergentes, esas cuestiones que aparecen en las escuelas como consecuencia del uso o de la inclusión de tecnologías. Además de conversar muy brevemente, porque solamente quiero volver a poner en tema estos tres puntos que trabajamos sobre el video, lo que les queríamos compartir era dos herramientas, una que la utilizamos como una manera de mostrar las conclusiones de esta visualización del video, que la están viendo en este momento en pantalla, que es una de las muchas herramientas que hay como llamadas nubes de palabras. Y también la otra herramienta que le queríamos mostrar era la que se llama Saption, que es una herramienta para hacer intervenciones sobre videos breves. Creo que es algo que a los que somos educadores y usamos las tecnologías nos preocupa y es el tema de la visualización del video sola, ya no alcanza, no funciona por sí sola. Poner a los chicos a ver, a los chicos o a los adultos, los que capacitamos docentes, a ver un video simplemente con la consigna de miren y saquen conclusiones, no alcanza. Entonces estamos pensando de qué otras maneras podemos aprovechar esa cantidad enorme de material digitalizado que hay disponible en la red para que a nosotros como educadores nos resulte más útil, más divertido, más diverso y más apropiado para trabajar en las clases. Una de las primeras cosas que les mostramos que hicimos fue esto, tomar un video breve, que ese video les cuento que es parte de un curso virtual dirigido a directivos, a directores de escuelas o equipos directivos de escuelas, este video breve tenía algunos conceptos nodales y sobre ese video elegimos a su vez tres fragmentos muy cortitos y a cada uno de esos fragmentos le fuimos pensando una pregunta. Entonces la primera pregunta se refería al primer momento, un momento en que el alumno que no está presente en clase pide desde la computadora donde está conectado sentarse en su banco y nos preguntamos en qué les hace pensar eso. La segunda pregunta se refería a cómo ingresa en el aula lo imprevisto, aquello que no nos imaginamos asociado con la tecnología. Estoy bastante segura de que todos ustedes han vivido como docentes, algunos quizás como pares, esta irrupción de la tecnología en la conversación, en el diálogo, en la fluidez de un discurso, nos pasa cada vez más frecuentemente que uno está explicando, diciendo algo y aparece el chico con esto o grabándonos o sacándonos una foto y todavía no sabemos muy bien qué hacer. Claudia por ahí nos dice que en el cursado de la especialización hay un módulo que se propone que hagan un video, editarlo y hacerlo para transmitir imágenes. Es muy creativo. Bueno, que los docentes y los adultos nos acostumbremos o pensemos que también podemos ser productores de video, es algo novedoso, vamos a decir, no tiene muchos años. Hace, no sé, vamos a pensar, 10 años atrás no nos imaginábamos a nosotros mismos como productores de video. Ahora lo pensamos. Lo que les vamos a mostrar hoy es una herramienta para que ustedes puedan tomar algún video que les interesa o un pedacito de un video. Vieron que dicen que la atención de nuestros jóvenes se redujo de una forma drástica en los últimos años. Bueno, la idea es trabajar con una parte del video y generar alguna actividad o alguna intervención específica ahí. Bueno, la tercera pregunta era la presencia y la relación intergeneracional cuando aparecen tecnologías en nuestras escuelas. Así que, ¿qué sucede con esto de soy de otra generación, no nací con esto, esto que para ellos es frecuente, para mí no lo es, etcétera? Más allá de que seguramente todos los que están conectados hoy tienen una relación más bien estrecha con la tecnología, pero de todas maneras son cosas que las seguimos pensando. Les quiero mostrar un momentito, compartirles mi escritorio para que podamos repasar esos tres momentos del video del que les hablo. El primer momento era este. Donde el chico, voy a sacar el audio, no sé si se escucha, pero se lo voy a sacar, donde el chico le decía, profe, me siento raro con mi cámara mirando desde el escritorio. Me puedo poner en el banco, en mi banco, y ahí lo ubican en el banco. Con este pedacito de un video, que creo que duraba un minuto y medio o dos, Gabriel Brenner empezaba su intervención hablándoles a los equipos directivos de escuelas sobre cómo aparece la tecnología, cómo irrumpe de muchas maneras diferentes. El segundo, la segunda parte del video, tenía que ver con esto de cómo ingresa lo imprevisto en la escuela, cómo entra, cómo lo gestionamos, qué nos pasa a nosotros con algo que no nos imaginábamos que podía llegar a entrar en la escuela. Uy, perdón, ahí me fui de la pantalla un momento. Y me fui a otra parte. Bueno, y los convidábamos a pensar junto, junto con Gabriel, lo que nos decía, es, bueno, hablaba de la condición de lo móvil y lo fijo. Y usa una frase que la usa muy frecuentemente Gabriel, que es, bueno, pienso en el celular como una prótesis identitaria, como algo que está pegado a los pulgares de nuestros chicos y jóvenes y tenemos que gestionarlo de alguna manera porque a la escuela va a entrar igual. Entonces, cómo reaccionamos como escuela, como directores, como profesores, como padres, como adultos que acompañan a chicos y jóvenes ante esta irrupción, cómo gestionamos la irrupción. Y el tercer bloquecito que les proponíamos ver era la relación entre gestiones. Y Gabriel nos hablaba de los desafíos en torno de la enseñanza pensados como en términos de presencia. En una videoconferencia que hicimos hace poco, más o menos con Gabriel, él mencionó algunas canciones y cosas que le hacían pensar en este tema, el estar presente, y él lo llamaba diferencialmente como estar presente con todo. Ante estas irrupciones, ante estos emergentes, estas cuestiones que no nos imaginamos que iban a suceder, cómo estamos presentes, qué hacemos para sentirnos parte y hacer que nuestros estudiantes también se sientan parte de la institución, del cambio en la enseñanza, de lo que les proponemos con tecnologías, que no sea nada más que una capa que ponemos por arriba. Bueno, estas serán las tres preguntas o los tres pedacitos del video que compartimos. Y a raíz de estos tres pedacitos de video, les habíamos hecho a las personas que reciben el boletín de Ivertik, estas tres preguntas. Y luego nos tomamos el trabajo de generar un formulario para que hubiera respuestas a esas preguntas. Con las palabras que aparecieron como respuestas, armamos estas nubes de palabras, nubes de tags, nubes de etiquetas, como quieran ustedes llamarlas. Y lo que queríamos mostrarles hoy era, además de que se pueden hacer con múltiples herramientas, en este momento nos enfrentamos a un problema que es que la mayoría de los software para generar nubes de palabras están dejando de funcionar. Cuando más o menos nos adaptamos, nos adecuamos, nos apropiamos de esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta empieza a dejar de funcionar porque no anda el flash, porque el navegador deja de correr tales y cuales cookies o aplicaciones. Entonces, bueno, explorando, nos encontramos que podíamos seguir utilizando la herramienta Tagool. La voy a poner acá el nombre por si alguien no se lo acuerda. La herramienta es así, Tagool, y el sitio para que ustedes la prueben es tagool.com. Es una herramienta clásica de hacer nubes de palabras, algunos trucos que son necesarios aprender. Les queremos compartir alguno. Les voy a mostrar ahora, de nuevo, me están escuchando bien todos, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bravo. Gracias. Bueno, voy a cerrar acá el video de Gaby. Acá tenemos la herramienta que les mencionaba, Tagool. En este texto lo que yo hice fue hacerme una cuenta gratuita, obvio, como hacemos todos los educadores, cuentas gratuitas, y generar un usuario con el cual puedo ir haciendo y guardando las nubes que yo genere. Voy a tomar una, la voy a editar para que ustedes puedan ver. Una forma fácil, la voy a acomodar un poquito para que la vean. La manera en que coloco las palabras, se pueden poner de varias formas. Está en inglés, está bien, está en inglés, pero bueno, no pasa nada, nos acostumbramos. Podríamos escribir acá en esta parte, el texto, el texto que yo quiero que se vea, y simplemente presionar importar. Esa es una forma rápida. Una vez que hago eso, las palabras aparecen en la lista. Yo lo estoy agrandando un poquito para que se vea mejor en la videoconferencia. Aparecen en la lista y yo podría agregar o quitar alguna palabra. No sé, la palabra con, supónganse. Esta la puedo quitar. No quiero que aparezca, porque a lo mejor aparece montones de veces repetidas, o de, o el, o la. Y no quiero que ocupen un lugar preponderante después en la nube. Y bueno, cada una va a aparecer con un tamaño, que tiene que ver también con la cantidad de veces que esa palabra aparece en el texto. Bueno, yo acá hice una cosa que no se debe. Tendría que haber removido las palabras. Pero ven la palabra que, de, las dejé ahí, pero con tamaño cero. Pero las puedo quitar, no pasa nada. ¿Qué más puedo hacer? Puedo elegir la forma en que va a salir esta nube de palabras. Yo acá elegí como un globo de diálogo, pero podría haber elegido cualquier otro. Vamos a elegir uno, no sé, la gota de agua. Y si yo voy aquí y pongo visualice. ¿Se está viendo bien, Dolor? O más o menos. Tengo acá a Dolores que la tengo cerquita, por eso le puedo preguntar. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, ahí ven que yo presioné visualizar y se vuelve a cargar la nube. Cambio la forma de la forma que tenía, ahora es forma de gota. Lo mismo puedo cambiar el estilo en que aparecen las palabras. ¿Sí? Cada vez que quiero ver un cambio, tengo que volver a visualizar. Ahí queda diferente. Los colores y el tipo de animación. Yo acá hago una cosa que siempre le voy cambiando el... Así, random, al hacer. ¿No? Y... Bueno, nada más ahí lo dejamos así. A ver si puedo cambiar ahí. ¿Qué es eso? Violeta. Violeta. Ah, eso cambió solo, no tuve que visualizar, pero bueno, más ahí. Ven que se va cambiando sobre la nube. Y una cosa interesante, que es lo que todos están esperando, creo, tiene que ver con, bueno, ¿cómo hago? Porque normalmente cuando ustedes hacen una nube en esta, en tabúl, las palabras que al toqueterlas se mueven, nos dan como respuesta una búsqueda en un sitio propio de tabúl, que es medio extraño. Bueno, si yo quiero grabar, guardo, ¿eh? Con el disquet, que es una metáfora antigua, pero sigue funcionando. Ya nos acostumbramos a que el disquet, que no existe más, quiere decir guardar. Bueno, quiere decir que mi pregunta quedó guardada en forma de gota y con esos colores y con esas palabras. Bien. En esta opción que dice links option, disculpen mi mal inglés, normalmente aparece una forma de búsqueda que nos remite a una herramienta propia de tabúl. Si ustedes lo que quieren es que cada palabra sea buscada en Google o en cualquier buscador, yo puse Google, pues, más conocido, Google de Argentina, entonces cambian el link que aparece por defecto por este. No sé si se ve ahí, más o menos, medio chiquito, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Bueno. O sea que ponen google.com.ar barra hashtag Q Es muy difícil, pero yo ahora lo voy a copiar en el chat y se los voy a dar para que se lo copien. Si no, todos los que están suscritos al boleto Indivertik nos pueden ir escribiendo. Pero es así. Reemplazamos lo que había ahí, no importa lo que hay. Lo borran y ponen esto. Google.com.ar barra hashtag Q igual pesos Word Word quiere decir que cualquiera sea la palabra, la busque en Google. Voy a copiar esto, así lo puedo poner en el chat. Y ¿cuál es la ventaja que nos da esto? Que entonces ahora yo pongo presencia, la nube viva, no dibujito en la nube. Y me va a Google y me busca la palabra presencia. O pongo identidad y me aparece la búsqueda de la palabra, del concepto de identidad. Y ahí mismo, obviamente, uno puede hacer lo que normalmente hace. Buscar imágenes sobre identidad, videos sobre identidad, noticias sobre identidad, libros sobre identidad. O el concepto que fuere. ¿Está? Bueno, lo voy a poner acá en el chat para que todos se lo puedan copiar. Es un trucazo, chicos. Lo voy a poner acá. Y lo voy a repetir varias veces para que sepan qué poner. Ministerio de presencia de Dios. Sí, Google. Hace cosas raras. Sí. Bueno. Ah, saludos desde México. Gracias. Gracias, México. Muy bien. Bueno, eso, ese textito, es el que ustedes tienen que poner en el Tagool para reemplazar la búsqueda clásica de Tagool por la búsqueda en Google. Creo que en el caso de que sea, que lo quieras buscar en el Google de México, vas a poner así. En lugar de com ar, vas a poner com mx. O bueno, el lugar donde busquen, los que están buscando desde Google de Paraguay o de Google común en inglés, el básico, lo pueden poner sin el mx o sin el ar. Bueno, este es nuestro primer truco. Así que, con eso, fíjense. Miren qué diferencia. Una diferencia grande es entre tener la nubecita dibujada y quieta, como esa, que yo veo, bueno, veo que en la pregunta 2, la palabra más importante fue móvil, pero que también apareció alumno presente, herramienta, alegría, oportunidad, identidad, profe, uso, previsto, sorpresa, etc. Y otra cosa es verlo en vivo, como yo recién se los mostraba directamente en la herramienta Tagool, que uno lo que puede hacer es ver cómo funciona. Ver la nube viviente, activa. Ahí, por ejemplo, a ver si estoy yendo bien. Bueno, esta era la última, la tercera. Involucrarse, presente, afecta. Estos ya los tengo acomodados para que se busquen en Google. Así que cualquiera de estas que yo busque en Google, lo voy a encontrar, perdón, que lo tenga acá en Tagool, va a ir directamente a parar al buscador de Google. Bueno, primer tip o truco. El segundo, la segunda herramienta que les queremos compartir el día de hoy es esta, que se llama Saption. A ver cómo se ve. Va como lento, ¿no? Todavía no. Ahora sí. Esta herramienta que se llama Saption con Z, lo lamento, pero también está en inglés, aunque se puede pasar a idioma español, yo creo que la tengo pasada a español. En esta herramienta se puede hacer algo muy interesante, que es cargar un video que está previamente subido en YouTube y armar con ese video una cosa que se llama un tour. Por ejemplo, yo acá tomé un video de Inés Dussel, que es una colega que trabaja con nosotros en Argentina, y en este video, Inés... Díganme si ustedes escuchan el audio de Inés, porque hoy probamos y no se escuchaba. ¿Se oye el audio del video? A ver, ¿se oye? Ah, se oye por mi micrófono. A ver ahora. ¿Ahora me escuchan solo a mí? ¿Me escuchan o me dejan que yo baje el volumen? ¿Sí se me escucha? Ok. Bueno, entonces la dejo a Inés haciendo así, como parece que estuviera hablando en el aire, pero no importa, para que ustedes vean la herramienta. La idea es la siguiente. Yo dejo correr este video, pero preparo, lo cargo en esta herramienta, y preparo una cosa que se llama un tour sobre el video. ¿Qué es un tour? Que en algún momento del trabajo en el video, yo lo que hago es generar una intervención. Fíjense, acá por ejemplo Inés está hablando de la escuela antigua, la escuela moderna, de la imagen de Bruegel, el asno en la escuela, y la disposición de las aulas. Entonces yo paré el video en un momento, y lo que hice fue insertar una pregunta. ¿Por qué? Porque el que está mirando el video está dando atención, supongo. Entonces inserté una pregunta. Escuela moderna. ¿Qué elementos visuales la diferencian de la escuela del 1500? Entonces yo, usuario, que estoy mirando el video, escribo acá la respuesta. Ahora voy a poner cualquier cosa, bla, 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 y envío. Una vez que yo escribí la respuesta y envié, el video continúa. ¿Sí? Y pueden aparecer, yo puedo agregar al tour del video varios elementos. En este caso, uno de los elementos es pregunta. En otro caso puedo agregar algo que no necesita que el usuario pare. Voy a avanzar para que vean el siguiente, ¿no? A lo mejor acá está hablando de imágenes de la escuela, porque el video es sobre la prospectiva de los cinco años que siguen en educación. Y la intervención que le hice no detiene el video. Simplemente abre una pestañita al costado y muestra, acuérdense de tal o tal, acuérdense de tal lectura. La lectura de Summer Hill en ese caso. Paso, avanzo, ¿eh? La idea no es que el estudiante avance como loco, sino que vaya mirando el video y que preste atención a cada momento en el que el tour por el video se detiene. Acá tenemos otro tipo de intervención. No sé si llegan a ver abajo que se desliza, ¿ven? Por ejemplo, acá le pongo un link. Para cuando vienes de ver este video, te recomendamos escuchar esto. Y sigue. Quiere decir que yo puedo tomar un video cualquiera como este, que es un video de 12 minutos. Es un video de una duración media. Interesante, ¿no? No alcanza a hacer un video de una hora que uno, ufff, ni algo de dos minutos que no me da tiempo de hacer nada. ¿Ven? Acá, por ejemplo, entonces ya les mostré. Se puede insertar una pregunta que merezca una respuesta. Se puede insertar un link. Se puede insertar una imagen que nos remita a algo. Se puede insertar una pregunta, pero en la que hay opciones de respuesta. ¿Ves? Acá estaba hablando del cognitivo. Entonces yo paro el video y le pregunto al que lo está mirando. Una hipótesis. El conflicto cognitivo no se produce porque esto, esto o esto. Yo elijo la que creo que es la opción correcta y la envío. Todo esto que ustedes ahora están viendo es un video ya terminado con la herramienta Saption. Y yo les podría compartir a ustedes el link de este video y ustedes verían lo mismo que veo yo. ¿Cómo hacen ustedes para utilizar esta herramienta? Se registran. Se registran en Saption y súper fácilmente van a poder aprender cómo se insertan otros videos, cómo se inserta una pregunta. Lo voy a detener acá. Yo creo que más o menos teníamos el mismo tipo de intervención más adelante. Me parece que ya no había muchas variantes, pero he visto gente que hizo cosas súper, súper interesantes. Puse solo una imagen para comparar y no se detiene el video. Acá puse un texto con un link y el video no se detiene. Es simplemente información agregada. En algunos casos sí, el video se detiene hasta tanto la persona que está mirando el video interviene. Ah, en este caso les dije voy a marcar tres elementos del dibujo de la niña para ponernos a conversar. Y utilicé una herramienta que es dibujar sobre el video, dibujo sobre el video para marcar esos tres elementos. Porque les estoy diciendo a mis alumnos, miren estos tres elementos que después vamos a conversar en clase. O sea que es una buena herramienta para Flipped Classroom, si les interesa. Lo voy a detener ahí, les voy a mostrar aquí cuáles son los tours que tengo hechos. Yo tengo este de Inés y lo que hago es elegir también de otras personas que hicieron cosas divertidas o interesantes y quedarme con esos tours y utilizarlos o reutilizarlos. No me voy a detener a mostrarles cómo funciona el software, porque eso es tarea para el hogar, tarea para ustedes. Pero sí que es súper fácil y es interesante para que lo empiecen a explorar. Miren, este por ejemplo, les voy a mostrar muy poquito, pero es muy divertido, de unos profesores de física y química que tienen una cantidad enorme de videos y dicen, bueno, les voy a ir mostrando pedacitos de videos y díganme, ¿esto es física o es química? Esto, no sé, es lindísimo, muy divertido. Pero yo te voy a decir, bueno, ahora, qué sé yo, esto, pusieron unos, ¿qué es? ¿física o química? Creo que es química. A ver, me dice, correcto. Ustedes pueden hacer estas preguntas y respuestas dándole la retroalimentación en el momento o como docentes que crearon el video, se pueden quedar con la base de datos que es Gensaption y luego decirle a sus alumnos, bueno, vos estuviste bien acá, estuviste mal acá, las respuestas que dices, le vamos a volver a conversar. Este, por ejemplo, me pregunta, me pregunto, ¿esto es física o química? Yo dije química, me hice correcto, pero a ver, ¿cuál es la evidencia que viste para decirme que eso es química? Este es un video, es un tour bien, bien largo, que tiene un montón de videos integrados, muy divertido, la verdad que me gustó mucho, a mí por eso me lo quedé, para poder usarlo. Por ejemplo, dice, ¿por qué flota? ¿por qué flota? Y acá tengo que escribir una respuesta de por qué flota, etcétera. Así que voy a la página principal para que vean el nombre. Creo que tendría que salir de la original para ver, bueno, no importa, Gensaption. Esto es gratuito, es una herramienta gratuita. La verdad que les quería mostrar la página principal de Gensaption, pero no la encuentro. Bueno, acá estoy mirando una galería donde hay un montón de ejemplos y uno puede entrar, tomar el tour, o sea, pasar por ese tour, hacerse una copia, si quiere quedarse con esa copia, trabajar sobre la copia, etcétera. Tiene algo muy interesante acá que dice, ¿sobre qué quieres enseñar? Entonces yo podría buscar sobre qué quiero enseñar, también tiene grupos. Y bueno, es bastante fácil que uno inicie un video, cargue el video y trabaje sobre ese video. Muy, muy fácil. Cada vez que uno quiere crear un tour con un video, tiene que tener previamente el video ese, puede tener uno propio cargado, o pueden buscar, por ejemplo, yo podría buscar el video de Gabriel Brenner acá y ponerlo y trabajarlo. No es que no les contesto porque no quiero, es que ahora vuelvo a la sala de videoconferencias y seguimos la charla ahí. Muy bien. Bueno. Entonces voy a poner acá la dirección web del software para que ustedes la puedan ver y puedan practicar, copiar, tratar, etcétera. Esa es la dirección del software en español, es, adelante, eszaption.com. Ahí lo pongo también en el chat. Y bueno, la idea es animarlos a que lo utilicen. Me gustaría destinar este ratito para que aquellos que quieran participar, se pueden embeber los videos. Sí, creo que, a ver, déjame ver, yo creo que los videos terminados generan un link, ¿no? Y uno le puede compartir ese link a quien quiera. Por ejemplo, a ver, supónganse este, el video este sobre Inés, sobre la perspectiva de la escuela, me genera un link que yo lo puedo compartir con ustedes acá. Entonces yo puedo decir, si ustedes quieren ver el video de Inés Dussel hablando de la escuela, entren en este enlace y lo van a poder recorrer. Si ustedes entran en el enlace en un momento y después lo abandonan por la mitad, que es algo que sucede, cuando vuelven a entrar, el software les pregunta, ¿quiere empezar de nuevo o continuar por donde lo dejó? Y eso también es práctico porque si nuestros alumnos hacen un trabajo de análisis, respuesta, discusión, etcétera, sobre un video que les mandamos intervenido, nos va quedando a nosotros una suerte de respaldo de lo que van comentando, etcétera. Claudia, ¿querés compartir un enlace? Ponelo en el chat, no, directamente, Claudia. En el chat donde dice todos, porque me estás escribiendo en el chat privado y los demás compañeros no lo ven. ¿Para ver e interactuar con el video deben tener un usuario todos los que participan? No, Ricardo, no es necesario. Vos les podés pasar este link o el link que generes y cualquiera puede entrar. El que entra al enlace ese, simplemente antes de empezar tiene que poner su nombre o un nombre. Ese es el nombre que a vos como docente te queda en la base de datos. ¿Quién contestó o quién miró ese video? A ver que no te toma, no te toma, ¿qué cosa, Claudia? ¿Un link? Un momento, Claudia, te voy a dar micrófono. Si quieres decirlo, hace clic en el micrófono y lo puedes decir. Lo mismo, si alguien quiere decir algo para insertar videos, creo que esto puede ayudar. A ver, Javier. Ah, gracias, gracias. Ahí está la respuesta para Claudia Casariego. Ahí tenés la respuesta de parte de Javier. Cómo insertar, cómo embeber un video, un tour de exception dentro de un sitio web. O sea que lo podrías poner en tu aula virtual, en tu blog, en tu Moodle, en lo que quieras. Claudia, no te toma el link. ¿Querés decirlo por el micrófono, Claudia? Claudia, solo. Te puse micrófono para que puedas comentar. Muy bien, Javier, gracias. Yo me voy a acomodar, me voy a guardar esto. Ah, Javier, salvo. Gracias, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas más o alguno de ustedes quiere participar en el, quiere participar como, quiere hablar en su micrófono. Les estoy dando a todos permiso para que lo hagan. Pero sobre todo, les estoy dando permiso para que puedan escribir y dejar algún mensajito ahora en la pizarra. Se van a dar cuenta por ahí. A ver si lo puedo hacer todo de una sola vez. Ahí está. Bueno, ahí le di permiso a todos para que tomen alguna herramienta de la pizarra y nos dejen un mensajito o algo que con esto ya vamos a dar por finalizada nuestra videoconferencia del día de hoy. Así que, si se animan, los invito para que nos dejen un mensaje, lo que nos quieran decir. Y esperamos que esto se repita, que podamos en otra oportunidad volver a charlar de otros temas. Y sobre todo me gustaría saber si alguno se anima y empezó a usar las herramientas y qué tal le fue. Porque la idea también es que las usen con alumnos, con colegas, que se apropien de ellas, que nos cuenten qué tal les va. Así que, bueno, los que se animen a dejarnos un dibujito ahí, todos tienen permiso ahora para dibujar. Bueno, muchas gracias a todos. Y la verdad esperamos que sea útil, que sirva, que deje como una huella. Que nos acostumbremos a compartir. Está bueno que todos sepamos. Claudia, vas a editar tu video. Bueno, muy bien, perfecto. Una sugerencia es que elijan videos cortos, videos breves. Siempre los videos más larguitos son más complicados. Hacen que los estudiantes se desanimen. Entonces hay que elegir. Y si no, elegir un video largo y cortar un pedacito. O sea, preferible 5 minutos bien trabajados que no 25 aburridos. Así que, bueno. Gerardo, bueno, muchas gracias. Gracias por haber participado. Así que, gracias a todos. Un saludo grande y nos veremos en la próxima videoconferencia. Muchas, muchas gracias por su participación. Chau. ¿Dolo, querés prender tu cámara? Sí, esto para que la conozcan a Dolores, que trabaja conmigo acá en la OEI. Inicia uso compartido. Se puso coqueta y se va a sacar los anteojos. Ahí está. Bueno, ella, ella, ella es Dolores. En la OEI. Muchas veces los mensajes que llegan los va a responder ella. Así que, bueno, se las presento acá adelante para todos nosotros. Bueno, con esto damos por realizado. Chau a todos. Muchas gracias por haber participado. Listo. Muy bien. Cerramos la transmisión. Sí, linda, linda. Bueno, muchas gracias. Voy a cerrar, así que no se asusten, porque en un ratito se van a caer todos. Sí. Sí. Gracias por ver el video